¡Gracias! 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 ¡Réplica entre dos micuan! ¡Aplauso para Mijael! ¡Arranca dos micuan! ¡Arranca dos micuan! ¡Yau! 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 ¡Yau, yau, yau! ¡Las son las estas! ¡Las son las estéticas! Yo vengo que agarrarle con la conjuntura estética A uno malo tiene la cultura élfica Porque yo traigo ahorita Un cultura rural, un mural ya de mi clan De mi clan, de mi clan Sabes que no ves mi rag Y por la hueva malito Aquí no hay réplica Así que tranquilo, esto es freestyle Ya que tú sabes La que tú dices, la dices en la casa de Klapper La casa de Klapper con la técnica étnica Viene con las letras magistrales como métrica Pero no me importa su letra, que es egocéntrica Es como golpear a Calvary J Contra Demila Yo soy egocéntrico, tengo eléxico Yo soy de los robots de los esépticos Así que tranquilo, es la iniciativa Eres chico cyborg, tu cerebro se te oxida Eséptico, eséptico Lo dejo en el modo del insert, eséptico No, 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 no Y nos ponemos el insert desmedido con el fin de eséptico El eséptico, eséptico Yo soy éxito, me voy pa' todo el ejército No, 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 no Pero yo voy para el caliente Pero tú vas pa' meterle el carreo ¡Tiempo! ¡Aplausos, aplausos por esta batalla! ¡Aplausos, aplausos! ¡Ay! Con la cuenta de 3, 2, 1 Se lo lleva así, todo aplauso para el domicuán ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!